El día ha llegado, por fin abrió la experiencia de Kung Fu Panda 4, y en este vídeo, les diré como pueden conseguir este emote Skadosh gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Kung Fu Panda Obi, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás completar todas las fases del capítulo 1 y jugar por 15 minutos al juego, para ir al capítulo 1, ve al portal que está enfrente tuyo, pero antes de ir al portal, deberás buscar a un compañero de equipo, ya que para pasar las fases, necesitarás a un compañero de equipo. Este ítem no tiene copias, o sea que no es límite, lo pueden conseguir infinidad de personas, pero yo les recomiendo que lo consigan ya, ya que solo estará disponible por tiempo limitado, hasta pronto mis queridos honguitos.